Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, seguimos con los tutoriales de la plantilla listable y en esta ocasión vamos a añadir aquí el campo de Facebook. En otros vídeos anteriores ya hemos visto cómo añadir campos aquí, pero en este caso concreto vamos a añadir un campo con el propio icono de Facebook, al igual que tenemos el del Twitter, teléfono y un enlace normal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, para hacerlo vamos a usar un plugin de pago, que es el plugin WP Job Manager File Editor, que vale 39 dólares, pero recordad que si sois miembros de comohacerunapagina.es, os lo podéis descargar de la zona premium de forma gratuita. Ser miembro premium cuesta 10 euros al mes y os podéis dar de baja cuando queráis. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Si ya tenéis el plugin instalado, como hemos visto en tutoriales anteriores, lo que vamos a hacer es añadir el campo con el formato para que aparezca el icono. Entonces, para ello nos vamos a venir a donde pone listing, aquí está, y vamos a ir a campos de la empresa. Hago clic aquí, hago clic en añadir un campo nuevo y vamos a empezar a añadir lo que necesitamos. Aquí en meta, en tecla meta o en meta key, como dicen en inglés, tenemos que poner company, guión bajo Facebook. Aquí donde pone tipo, vamos a poner un cuadro de texto. En etiqueta voy a poner Facebook, y aquí no voy a añadir nada más. Lo siguiente que tengo que hacer es, aquí en salida, decirle que es un link, perdón, aquí lo que le voy a decir es que quiero que aparezca after social icons. Hago clic en este botón, y una vez que le digo eso, ahora sí le digo que esto es un enlace, y ahora tengo que tener cuidado porque tengo que añadir aquí donde pone clase, bueno, en pie de foto voy a poner aquí Facebook, y aquí donde pone clases, tengo que añadir dos clases, una que es listing guión contact, y otra que es listing dos guiones Facebook. Y hago clic en agregar nuevo campo. Ahora que lo tengo añadido, me voy a cualquier listing creado o creo uno nuevo, pero por facilidad me voy a ir a cualquiera que ya esté hecho. Me vengo el primero que pille, vamos a ver, este mismo, y fijaros que ya aparece el del Facebook. Aquí pone Facebook, pero ahora mismito el enlace no funciona porque no lo he añadido. Simplemente hago clic en editar el listing, y aquí voy a tener un campo que se llama campo Facebook. A ver dónde está, vamos a bajar. Aquí tengo el campo Facebook, ya lo tengo listo para funcionar. Entonces lo que yo pongo aquí es el enlace que voy a tener. Si hago clic en ver el listing, vamos a comprobar que ese enlace sí funciona. Me vengo al campo, a ver qué cargue, aquí está. Hago clic en él, y me lleva a la URL que ahí hayamos puesto. Entonces de esa manera tan sencilla ya tenemos nuestro campo de Facebook, nuestro campo de Twitter, y de esta manera podemos añadir el icono social al lado. Al igual que ha añadido el de Facebook, se puede hacer con otros iconos sociales. Espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!